Jujuy en toda su expresión, en www.jujuy.com A todos los presentes, gracias por compartir con nosotros. Feliz cumpleaños a la patria, feliz cumpleaños a la Asociación Gaucha Jujuyña, El Chodo Jujuyño, 66 años y van por más. Así es, a ver esas manitos y le vamos a cantar la canción del cumpleaños feliz entre todos. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? A todos de uno, dos y tres. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla, que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla la asociación, que los cumpla feliz. Matacanta de Gaucha Jujuy, realmente muy bien. Feliz cumpleaños a todos, gracias a los que vienen de otros lugares, como por ejemplo, de la agrupación tradicionalista de Santa Gauchos de Vuelve, cuyo prescente está presente, también aquí, ya nos han nombrado, que vienen a todos los que están realizando. Feliz cumpla, gracias. Se acabe en la información, ¿también? Mucha likultad, están sacando fotos, saquen fotos por lo que es, que yo voy a iniciar a la aula. Así es, así es. Tenemos los medios de comunicación para correr a esta página que el mundo se entere de todo lo que está viviendo. La solución es que todos los niños crecemos. Le andan por aquí el centro de las otras juntas para dejar el impuesto a los grupos de comunicación. ¡Vuelta donosita! ¡Se viene la segundista! ¡Linda muchachos! ¡La venta, la venta! ¡Linda muchachos! ¡Linda muchachos! ¡Vuelta, hermosita, hermosita! ¡Vamos, hermosita, hermosita! ¡Una chorrita! ¡Álvaro! ¡Eso! ¡Gracias!